Los cruceros Amdam y Rotterdam llegaron este jueves a Port Everglades, en Florida, para desembarcar a sus pasajeros, algunos de ellos enfermos con coronavirus después de confirmarse la muerte de cuatro personas a bordo por esta enfermedad. Tras una jornada de suspenso después de días de negociaciones con las autoridades de Brogward y la intervención incluso de Donald Trump, los barcos de la naviera Holland American Line pudieron atracar en puerto. En el desembarco se dio prioridad a una decena de pasajeros. Los más enfermos serán tratados en centros hospitalarios de Florida. Otros con síntomas tendrán que quedarse para ser atendidos por personal médico de la naviera. Se prevé que el grueso de los pasajeros asintomáticos, cerca de 1.200, del total de 2.500 personas que ambos cruceros sumaban a bordo, terminarán de desembarcar este viernes. Según ha precisado la empresa, desde el 22 de marzo, 250 personas dentro de los barcos presentaron síntomas similares a la gripe.